La decimoquinta edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León se ha despedido hasta el próximo año y lo ha hecho por todo lo alto. 120.000 espectadores lo han acogido durante estos cinco días y han hecho que muchos hoteles de Salamanca hayan tenido que colgar el cartel de completo. Llena también estaba anoche la plaza mayor de esta ciudad. El broche de oro lo ponía esta compañía belga con su espectáculo On Fire. Acrobacias, piruetas y fuego como colofón a una jornada en la que también había habido mucha danza. La segunda edición de Urban Fácil subía las tablas de este escenario en Anaya a bailarines urbanos y contemporáneos. Un concurso en el que se repartían 6.000 euros en premios y en el que se han alzado con los mayores galardones los mexicanos Alfonso Aguilar y Angélica Baños en la categoría de danza contemporánea y Ventura Díaz en Urbana. Gracias. 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 Gracias.